Música Muy bien, para preparar nuestro plato del día de hoy vamos a necesitar couscous. Entonces, pueden sustituir el couscous por arroz integral o por quinoa también, ¿ok? Funciona con todo este tipo de alimentos. También del trigo, por ejemplo, en República Dominicana, en mi país natal, suelen también consumir trigo. Lo tienen ya que tener preparado e hidratado desde antes. Bien, yo lo voy a hacer con couscous y como se hace es muy fácil. Esto es una taza de couscous con media cucharadita de sal de mar. Entonces, a una taza de couscous le corresponden dos tazas de agua, ¿ven? Hirviendo. Tengan mucho cuidado. Simplemente se la ponen dentro así y nada más, ¿ok? Revuelven un poquito y lo van a dejar reposar 10 minutos. Y se va a hidratar solo, así, sin ponerle estufa, sin ponerle en una parte, simplemente así. Mientras tanto, yo voy a ir preparando entonces lo que voy a poner en la mezcla de este plato. La otra parte del plato, entonces, son 200 gramos de pechugas de pollo. Si no tienen pechugas, tienen que ser pollo sin hueso, ¿ok? Entonces, aquí tengo medio pimentón dulce. Este es rojo para dar un poquito de colorido al plato. Y aquí tengo un puerro o cebolla de primavera. Y para condimentar, yo voy a utilizar el zumo de limón, la cantidad que a ustedes más o menos les guste. A mí me gusta un poquito ácido, así que lo voy a poner un poco más. Le pueden poner un poquito, si desean, pueden sustituirlo por un poquito de vinagre. Pero es mucho mejor con limón, obviamente. Además, también voy a necesitar, para condimentar este pollo, voy a necesitar un poquito de sal de mar, un poquito de orégano, ajo majado, ¿ok? Y pimienta de cayena. La pimienta de cayena la pueden sustituir por chili, por pimienta normal, por cualquier tipo de picante que ustedes quieran incluirle. Pero, obviamente, también pueden obviarlo si a ustedes no les gusta el picante. A mí me gusta porque este tipo de plato tenga un picorcito, así es que yo se lo pongo. Ahora sí, yo voy a picar mi pollo en trozos y lo voy a poner a hacer a la plancha primero en el sartén. Además, también le voy a agregar unos tomatitos cherry, pueden sustituirlo por un tomate grande normal. Y ya yo tengo aquí mis dos dientes de ajo majados con sal. Y lo siguiente será un par de condimentos extra. Voy a poner curry, polvo de curry y también un poco de azafrán. Esto es totalmente opcional, ¿ok? Pueden dejarlo. A mí me gusta mucho el sabor de todas las especias, así que yo se lo pongo. Y un poquito de ajonjolí para decorar. Muy bien, lo que vamos a hacer entonces para empezar es dorar el ajo en la sartén y también el pollo. Vamos a ponerlo a fuego medio y vamos a comenzar a agregar los condimentos. Si ustedes no le van a poner ni curry ni azafrán, le pueden poner entonces un poquito de sazón en polvo. Yo no lo utilizo porque contiene demasiada sal, pero si ustedes sí lo hacen, ok. Miren muy bien que no estoy utilizando aceite, ningún tipo de grasa, ¿ok? Solamente la grasa misma del pollo. Una vez la carne esté más o menos ya dorada, lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle una taza de agua, más o menos. Para terminar de integrar ahora sí ya los sabores. Enseguida vamos a agregar los vegetales que ya tenemos picados. Y esto lo vamos a hacer cuando ya el pollo esté cocido, ¿ok? Revolvemos e integramos los vegetales bien. Y con mucho cuidado de no deshacerlo porque queremos que se vea luego. Muy bien, ya nuestro cuscús está hidratado, como ven, y yo voy a integrarlo, lo voy a poner dentro en la mezcla que ya tengo del pollo y los vegetales. Simplemente lo ponemos dentro y ya, y comenzamos a integrar. Como ven, lo que yo hago entonces para integrar el cuscús con los vegetales es con movimientos envolventes. Esto es para no deshacer ni los tomatitos ni tampoco los vegetales, ¿ok? Por esa razón queremos que los vegetales se mantengan duritos. Solamente los dejamos cocer unos dos minutitos. Bien, entonces aunamos un poquito, tapamos y dejamos cocer por espacio de uno más o menos tres a cuatro minutos. Y ya este plato va a estar listo. Los vegetales deben de quedar un poquito enteros para que conserven además la mayor parte de sus vitaminas, mis amores. Eso es muy importante. Para servir, procuren decorar un poquito. Ustedes saben que los ojos comen también con la boca. Y yo he utilizado una tacita para darle esa forma redondita a nuestro cuscús. Voy ahora sí a ponerle un poquito de la decoración, que es el ajonjolí. Pueden también golpearlo si no les gusta, pero se ve muy bonito. Y además también lo acompañé de brócoli, zanahoria y una tajada de aguacate. Y así es como queda nuestro plato, mis amores. Miren que bello se ve, pero además sabe riquísimo. Y sobre todo, muy saludable. Con muchas vitaminas y con muchísimos minerales. Yo espero que les haya gustado la receta, que la pongan en práctica. Si así es, me lo dejan dicho en los comentarios. Adiós y hasta la próxima. Bye. Si te ha gustado esta receta, no olvides suscribirte al canal. Y seguirme en mis redes sociales para muchos más platos como este. Y seguirme en mis redes sociales para todos los comentarios.